Una ambulancia nueva para banda significa mucho, significa proteger a nuestra gente, a nuestras mujeres embarazadas, a nuestros accidentados, a la gente enferma. Y esto es el compromiso del gobierno de la provincia de Misiones con los pueblos, una mirada hacia el interior. Nosotros lo habíamos solicitado hace un tiempo atrás y lógico, a veces los costos, esto es una inversión multimillonaria, eso vale más de 3 millones de pesos, pero el Estado Provincial, el gobernador Hugo Pasalacua, con todo su equipo, al cual yo tengo que agradecer, igual que al doctor Villalba, dijeron sí a banda. Esto es la plata de los misioneros, invertido para los misioneros. Esta es una de mediana complejidad que tiene todo como para hacer de alta complejidad, solamente le falta la incubadora de transporte, que es algo que le vamos a dar seguramente en el transcurso de la semana que viene. Todas las ambulancias hacen que la red de traslado sea la más eficiente del país y que estemos absolutamente en trabajo coordinado entre los centros efectores, los municipios y la red de hospitales de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Así que para nosotros poder darle a una localidad que tiene un hospital de nivel 1, una ambulancia de alta complejidad, por si tuviera casos de gravedad, para trasladarla a un hospital de mayor complejidad, realmente es justicia social, es brindarle la misma oportunidad a los pacientes que viven en esa localidad que a un paciente que pueda vivir en Posadas, por ejemplo.